La LMB se quedaría sin tres equipos en 2020 por el coronavirus. La Liga Mexicana de Béisbol se encontraría frente a un nuevo obstáculo en su deseo de volver a la actividad. Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila, declaró que en su estado no se llevarán a cabo más eventos masivos durante el resto del 2020, lo que pondría en riesgo la participación de acereros, zaraperos y algodoneros en la todavía suspendida temporada de la LMB.